. Morena Real pidió ayuda a través de las redes sociales y le agradeció a alguien especial . Morena Real no deja de compartir con sus seguidores todo lo que le pase, tanto de su escandalosa pelea con su padre, como de su vida privada en general. . ¿Qué le pasó ahora? Como si no le bastara la guerra mediática con el conductor de intrusos, la joven está pasando otro mal momento que tiene que ver con su salud. . Con una imagen elocuente a través de Instagram Stories, donde aparece cerrando los ojos y agarrándose la cara, la hija de Jorge Real comentó, me siento mal. . Mucha fiebre. Disculpen las ojeras. . . Ayuda a . . Dado que la relación con su padre es nula, tampoco tiene vínculo alguno con su hermana Rocío, y acaba de terminar su noviazgo con Facundo Ambrosioni, al parecer el auxilio llegó de otra persona. . . Se trata de un amigo a quien luego agradeció por el mismo medio. . . Gracias por estar siempre al pie del cañón, sé que tuve muchos errores y te dejé de lado. . . Pero me doy cuenta lo buena persona que es o ese conmigo y volvería a elegirte siempre, aunque nunca te dejé de elegir. Siempre en mi corazón. . Gracias por todo, perdón por tan poco. . Te adoro arroba Enrique punto Sánchez 28, expresó la jovencita. . 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